La visita de Radio Arcoiris 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 ¡Gracias! 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 Bambu de abril te llevo amarrada a mi cintura Manos cruzadas, suave pico blanco, chistazo de luz Estos inviertos encienden la tristeza con hojas secas Agua danzando con los peces azules, cintas rosadas El copino y amarada de fuego, campana roja El de otoño separan golondrinas en los alambos El de otoño separa El de otoño separa El de otoño separa